Yeah, yeah, Gucci en mis pies, pisando el pedal Diamante en mi roleta, la hora no la puedo ver Pero sé que no tengo tiempo para esperar Por una sucia como tú, pa' que me seas fiel Ey, Gucci en mis pies, pisando el pedal Diamante en mi roleta, la hora no la puedo ver Pero sé que no tengo tiempo para esperar Por una sucia como tú, pa' que me seas fiel Tengo Louis V en mi cintura La cuarenta al lado ayuda a mi postura Tengo un culo nuevo de esos que me curan Pero no estoy pa' cuero de estas alturas El outfit lo hizo de la verdad Me estoy fumando exotic como si viviera en Amsterdam Mientras más riesgoso sea el crimen Darima te dan Esta cadena me tiene como los robados de Notre Dame Traigan las moñas como Barney que a veces me da la Barbie Hoy quiero tener una nota como la de Randy La agenda se sigue llenando, contacten a Andy Sigo con la misma hambre, eso es lo que los tiene angry No me hablen de combito, vos cuando yo tengo un army Fuck fake music a los Jambi Oye, yo siempre me la voy a sacar debajo de la manga como Landy He visto como muchos se traicionan por la puta Ambi, 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 Ambi Enrica que está mi baby peruana Tengo en diamantadas todas las cubanas Zapatos Louis y Dolce Gabbana Ropa de diseño, Plotón y Montana Buchi en mis pies pisando el pedal Diamante en mi roleta a la hora no la puedo ver Pero sé que no tengo tiempo para esperar Por una sucia como tú pa' que me seas fiel Tengo Louis V en mi cintura La cuarenta la va a ayudar a mi postura Tengo un culo nuevo de esos que me curan Pero no estoy pa' cuero de estas alturas Las 9-19 pintaba el discrema de fecha le he dicho en B.B. El R de posiciones dispara Fulete de diseño y de 3 en 3 Mi puta to' tienen dinero en el cuerpo y mi mamá en el bicho en el jet Y me puso una peda en el bicho pa' guayar teclito y que lo guayé El Draco tiene los tambores y los peines de 30 tipo R.B. Mi pistola y los peines enganchao en la gucha y la J.C. Chicago y las 10 Yo la han vestido de rojo con la 4-5 y con la 23 Y yo le hice fake en la cara y los de 22 yo se los vacide Se los llevó la calaca y el sistema de guerra está dentro de la ca' Los que osco de lenta Los que osca perica y los que osca la tapa Magazines de 30 Y el palo en la mano cabrón como el papa Te vamos a matar y después vamos a ver tu noticia en el pub y por vapa La free flow en tus colores He tenido mejores Pasado un par de amores Otro a ti te enamores Llego a los sitios Se nota el brillo Que clase de swagger Que carepillo Ahora millonario sin educación Mile a diario por cada canción Estoy viviendo bien sin preocupación De mi enemigo soy la inspiración Tengo más cadenas que Mr. T Tengo otras nenas ni he pensado en ti Desde me arrepiento pero aprendí A todas tus amigas, a todas ya le di Guchi en mis pies pisando el pedal Diamantes en mi cuello que no paran de bailar Ey, ahora ya me busca para fornicar Desde que en la cabina no paro de fallar Si quieres lo mama pero me no te voy a follar Telo en mi cuello camino y tienen que mapear Ahora quieres Fendi, Louie Ahora tú quieres gollar Se cree que es de oro el booty Y ese todo no es caviar Ey, no soy como los príncipes azules Te dejo si me dejas las bolas azules Solo estoy detrás de los billetes azules Hasta el día que me pillen los azules Porque ahora tengo G en mis pies pisando el pedal Diamantes en mi roleta a la hora no la puedo ver Pero sé que no tengo tiempo para esperar Por una sucia como tú pa' que me sea fiel Tengo Louie V en mi cintura La cuarenta la va a ayudar a mi postura Tengo un culo nuevo de esos que me curan Pero no estoy pa' cuero de estas alturas Que me lo llevo Te torras pa' la karma los diablos oíste cabrón Perdón mío, nigga Real hasta la muerte oíste cabrón Compartiendo a muerto Los toca de los Illuminati Dímelo durante el coach Muchas gracias Gracias. Gracias por ver el video